¡Tenemos equipo del año! ¡Chavales! ¡Qué pasa, manes! Bienvenidos a un nuevo vídeo especial Team of the Year, especial TOTI. Ya sabéis, acaba de sacar EA Sports los nominados para formar este once de estrellas galácticas que aparecerán la semana que viene. Voy a presentarlos a todos y cada uno de ellos. Vamos a ver los porteros, los defensas, los medios y los delanteros y prepararé el equipo que yo considero que a mí más me mola para los TOTI. Aunque yo considero que es más justo, bueno, cada uno puede tener sus preferencias. En plan de, a mí me gustaría que saliera este, pero considero que a lo mejor ya hay mejor este otro. Cada uno de vosotros en comentarios podéis dejarme vuestro once. Formación 4-3-3. Cuatro defensas, tres medios, tres delanteros. Y sin más, vamos a empezar por los guardametas que ya está la cosa muy ardiente. Ah, bueno, si me queréis dejar un like y una suscripción, de cine, hermano. Empezamos por los porteros. Tenemos bajo palos nominados a Hugo Lloris, el portero del Tottenham. Keylor Navas, pura vida, del Real Madrid. Oblak, del Atlético. David De Gea, del Manchester United. Y Gianluigi Buffon, eterna leyenda, de la Juve. ¿Cuál os mola más a vosotros? Interesante, ¿eh? Aquí hay mucho nivel. Yo al final diré el mío once, ¿eh? Ahora voy a por los defensas. Como defensas centrales nominados tenemos a Leonardo Bonucci, del Milan, que la temporada pasada jugó en la Juve. Recordad que esto se valora el año entero, ¿vale? El año entero 2017. Si empezó en un equipo y ahora está en otro, no pasa nada. Pero en cualquier caso se valora el año entero. Otro central, Azpilicueta, del Chelsea, Sergio Ramos, del Real Madrid. Thiago Silva, del PSG. Diego Godín, del Atlético. Gerard Piqué, del Barça. David Luiz, del Chelsea. Koulibaly, del Napoli, ¿no? Del Napoli. Y Bertone, del Tottenham. Estos serían los centrales. Luego tendríamos un carrilero izquierdo, que sería el único que es Marcos Alonso, ¿vale? En plan de lateral izquierdo, no, carrilero. Luego, lateral izquierdo tendríamos a Alexandro de la Juve, a Marcelo del Chelsea, Jordi Alba, del Barça, Filipe Luis, del Atlético, Alaba, del Bayern, a Monchen. Y lateral derechos tendríamos a Kyle Walker, del City, que costó una talegada, que se me iba la pinza. Aunque la pasada temporada jugó en Tottenham, recordad, media temporada con cada equipo. Dani Alves, que lo mismo jugó con la Juve y esta temporada está en el PSG. Carvajal, del Real Madrid. Valencia, del Manchester. Y Kimmich, del Bayern Múnich, ¿no? ¿Kimmich, del Bayern Múnich? Sí, del Bayern Múnich. Me suena del Bayern Múnich. No te confundes el opin que se te va la pinza. Como centrocampistas tenemos a Casemiro titular, Angolo Kanté. Berratti, ¿vale? La magia italiana del PSG. Nainggolan, ¿eh? Bueno, Nainggolan, que bueno, en el FIFA ya sabéis que hay un chetao. Tenemos a Toni Kroos, Luquita Modric, Iago Alcántara, Sweet Iniesta, que sigue ahí potente. Isco, ¿vale? Del Real Madrid. De Bruyne, que en el Manchester City es el amo, es el as ahí en el centro del campo. Eriksen, Paulito Dybala, que aparece como centrocampista. Dele Alli, Arjen Robben y Forsberg. Que yo realmente a Forsberg no me doy cuenta de Belu jugar. No sé si será muy bueno o muy malu, pero no sé, tal vez eche de menos aquí por ponerte un ejemplo. Asensio. ¿Me encajaría Asensio? Puede ser que me encajara Asensio. David Silva. Tampoco descartaría tener aquí a David Silva. Pero, ya lo que hay, ya lo que hay. Estos los propuso aquí EA o quien haya sido y son los que salieron. Y como delanteros y extremos tenemos, delanteros centros Agüero, Mertens, Suárez, Antoine Griezmann, Cavani, Lukaku, Harry Kane, Mbappé y Lewandowski. ¿Vale? Así como que no quiere la cosa, elige un delantero de esos, ¿vale? Interesante cuanto menos. Y como extremos tendríamos a Hazard, Alexis Sánchez, Neymar, Cristiano Ronaldo, Coutinho y Lionel Messi. ¿Vale? Estos son todos los nominados por posiciones. Ahora voy a decir mi once ideal para que, bueno, vosotros lo aprobéis, me digáis que cambiaríais o lo que sea, siempre abajo en la caja de comentarios. Bajo palos pondría a Totiu el Gigi Buffon, ¿vale? O sea, considero que Gianluigi Buffon, vamos, un crack de cracks. Más que merecido que fuese Totti por el temporadón con la Juve, porque lleva muchísimos años en un nivel altísimo. Y yo creo que, pues, se lo merece, se lo merece Buffon. Lateral derecho pondría a Carvajal, ¿vale? Un lateral derecho que ataca, que defiende muy completo, con el Real Madrid ganó la Champions y demás. Bueno, la Champions y más cosas, pero bueno, tenéis la Champions. Y creo que ya es de los mejores laterales del mundo a día de hoy. Centrales pondría a Piqué, ¿vale? Diréis, ¿Piqué? ¿Cómo Piqué? Piqué yo creo que a lo mejor el año pasado sí que pudo estar un pelín más flojo. Este año yo creo que ya va bastante bien. El Barça está jugando bien, Piqué está jugando bien. No sé, yo creo que puede ser uno de los centrales. Y el otro pondría a Sergio Ramos, pues, por lo mismo. Porque pese a que este año a lo mejor te un pelín más bajo, el año pasado en el Madrid se la sacó literalmente. O sea, un temporadón increíble. Lateral izquierdo pondría al carrilero, ¿vale? Pondría a Marcos Alonso de lateral izquierdo. Porque, en serio, está haciendo un temporadón en el Chelsea ahora mismo increíble. Pero es que ya habían jugando muy bien también la temporada pasada. O sea, mete goles, tira falces, la asistencia, sube, baja, defiende, ataca. Creo que se merece muchísimo ese lateral izquierdo, Marcos Alonso. Como medio centro, pondría uno a pivotar, ¿vale? Que sería engolocante. Desde que salió del Leicester, al Chelsea y el pulmón del mediocampo. Sube, baja, recupera. Es que ahora sabe hasta tirar y hasta pasarla. O sea, medio centro, pivote, que me recuerda a antaño un makelele, que era aquello de destrucción pura. Pues me recuerda eso, pero incluso mejorado. O sea, engolocante lo pondría en medio centro. Junto a él pondría a Luka Modric, porque creo que es el que lleva la batuta en el Madrid. O sea, Luka Modric... No pasen los años por él, no para de correr. Tira que flipes, la pasa que flipes. O sea, lo veo súper bien a Luka Modric. Y acompañándonos pondría a Kevin De Bruyne, ¿vale? Porque considero que el salto de calidad que está pegando en el City y es muy alto. Ahora se lesionó. Pero, o sea, De Bruyne es que es buenísimo. O sea, no sé qué decir antes de De Bruyne. Sí que a lo mejor es tu jugador. Pues Isco, yo qué sé, o Casemiro con doble pivote o... Hay muchos. Pero yo creo que De Bruyne ahora mismo en el Manchester City, o sea, está aquí. Y arriba, ¿vale? Arriba en ataque. Aquí sé que se va a venir el salseo. Sé que se van a venir los lloros. Sé que se me va a venir el hateo en HD 4K. Pero yo pondría a Leo Messi en banda derecha. Evidentemente, Leo Messi va a fuego. O sea, ¿qué os digo de Leo Messi? Nada. Delantero centro, Harry Kane. Harry Kane como 9. O sea, ahora mismo, para mí, el mejor del mundo. Es que mete goles. Tampoco llegue el Tottenham tenga un equipazo detrás que lo arrope y que ponga los balones en bandeja. No, es que el pavo hace de todo. Recupera balones, genera, remata de cabeza, remata de volea. Está donde tiene que estar. O sea, Harry Kane para mí ahora mismo, de los mejores 9 del mundo, sino el mejor 9 del mundo. Y por la banda izquierda, Cristiano no. Cristiano no lo pondría porque considero que sí que el año pasado lo hizo bien, muy bien. Metió muchos goles. Este año está súper mal. Lleva cuatro goles en liga. El Madrid está fatal. Está viéndose que ahora que el Madrid está mal en liga, Cristiano no se echa el equipo a la espalda como se lo podía echar. Pues yo qué sé, Messi en el Barça en su momento. O cualquier otro jugador, por poner un ejemplo. Pero yo creo que no. Es titramu de lo que hay en primer trimestre de competición de 2017-2018. No lo está haciendo nada bien. Así que Cristiano Ronaldo no. Yo pondría a Neymar, ¿vale? Porque en el Barça lo hizo genial, pero es que ahora fue para el PSG y está... O sea, da miedo el PSG. Da miedo el PSG. Y aparte, ya que no puse a nadie del PSG, que considero que ahora mismo ya es de los cocos de Europa, de los más chungos de Europa, pues creo que poner a Neymar no sería nada descabellado. O sea, que saldría arriba con Messi, Kane y Neymar. Ahí os lo dejo. Pero me preparo para vuestros comentarios de hateo máximo y absoluto. Pero también me gustaría que vosotros dejarais abajo vuestras alineaciones. Y hasta aquí el vídeo, chicos. Un vídeo rápido, un vídeo pim, pam, pim, pam, pim, pam. Porque, bueno, tampoco quería daros mucho la chapa. Creo que está guay esto de los toti, que se puede generar un buen salseo. Que lo partáis a like si os moló. Que os suscribáis para más vídeos así de FIFA, vlogs y de todo. Un poco mezclado fútbol con FIFA y la de Dios. Y nada, nos vemos en próximos vídeos. Cracks de Crux. Un brazo. Chao.